Corriente Segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos Adentro un cóctel que pongo Y si toque con su mano Que lleno esté liberado Un teléfono que contesta Y una vitrola que llora Viejos templos de mi fútbol Nunca en Alecórdia A aquel marido Amelito 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 en el cielo, como un esterario, amor hecha otra del cielo, que ha brotado y no sirva ya de que su esterera, estuda de rabia, de dolor, de fideos en el cielo, nacer de olvido. Algo querido, como argentino, siento que llego a pie para besarte, darlo todo aquí, lo cual es el cielo, que es el cielo, que es el cielo, que es el cielo, que es el cielo. Marjorie y Pickles, gracias muy a todos.